Música 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 Hola Platanito y tal, soy Messi Bienvenidos a un nuevo video, les vengo a enseñar mi nuevo ordenador de manos de los señores de Albicius Video Game Si, esa torre blanca que estáis viendo ahí en pantalla es mi nuevo ordenador, es gigante como podéis ver, lo he personalizado ya le he puesto un par de pegatinas por los lados y también arriba unos Amabits para que se note que este es el ordenador con más potasio del planeta, pero bueno Platanito hoy venía a comentaros sobre el tema de los componentes que tiene el nuevo ordenador y también si queréis comprarlo, queréis comprar ya que sea la gráfica, la placa base, lo que sea, tenéis abajo en la descripción la tienda de Albicius Video Game y de paso quiero darles las gracias a los Albicius por montarme este pedazo de ordenador con el cual puedo grabar cualquier juego actual ya sea el GTA 5 o 1080p edito vídeos muy muy rápido y estoy super super contento con este nuevo ordenador que ya era hora de cambiar el tema del PC que ya estaba un poquito antiguo ¿por qué apagas la luz más y por qué? porque vengo a enseñaros el poder del ordenador con potasio que se enciende por la noche, bueno se enciende siempre pero se nota más por la noche con la luz apagada la caja es de la marca NZXT modelo H440 y que podéis ver es una caja que resalta por el diseño y la calidad de sus componentes encima tiene el frontal limpio y por el lateral tenemos esta ventana donde podemos ver el interior del ordenador y también verificar si los componentes están fusionando en buen estado también tiene un interior muy amplio y eficaz para la gestión del cableado viene con cuatro ventiladores incluidos tres frontales de 12 milímetros y uno trasero de 14 milímetros y tenemos un montón de espacio en nuestro ordenador la fuente alimentación también es de la marca NZXT es el modelo ALO90 de 850 vatios con certificación 80 plus gold y completamente modular para que sólo incluyas los cables necesarios para tu equipo vale ahora pasamos al SSD que es de la marca Samsung modelo 850 EVO de 250 gigas con esto enciende el ordenador muy muy rápido en 3 o 4 segundos es una pasada bien vamos a hablar ahora sobre una de las partes más importantes de este nuevo ordenador que es la tarjeta gráfica que es la MSI GeForce GTX 980 Gaming de 4 gigas una de las tarjetas gráficas mejores que ahora mismo en el mercado con esto puedes jugar a cualquier juego actual prácticamente a full HD 1080p la recomiendo muchísimo la verdad que estoy muy contento con esta nueva gráfica y vamos a hablar ahora mismo también de lo que sería el procesador que es el intercore i7 4790k que cuenta con 4 núcleos y 8 hilos de procesamiento ¿vale? unas frecuencias base turbo de 4 a 4,4 gigahercios y las gráficas integradas Intel HD 4600 vale vamos a pasar ahora con el tema de los ventiladores que son de la marca Corsair AF140 con esos leds blancos que madre mía combinan una eficaz circulación de aire con un bajo nivel de ruido además como no tienen esos sorprendentes leds blancos que iluminan el interior de todo el ordenador y que le dan un toque muy muy psicodélico es muy moderno bueno vamos a hablar sobre la placa base de la marca MSI modelo Z97A Gaming 6 es una placa base con una gran conectividad MSI ha sido el primer fabricante a nivel mundial en introducir puertos USB 3.1 en sus placas base y además incluye un puerto M.2 y SATA Express MSI también cuentan sus placas con tecnologías para favorecer el gaming como sería Audiobus 2 o Killer Ethernet ¿vale? lo que me queda para hablar del ordenador es primero el disco duro es un doble de caviar blue de 1TB ¿vale? con lo cual tenemos el disco de 1TB y el SSD de 250GB para almacenar cosillas y también el kit de refrigeración líquida que es de la marca NZXT modelo Kraken X41 ¿vale? que es el primer kit cerrado de refrigeración líquida en el que la velocidad de la bomba se adapta a la temperatura del microprocesador cuenta con un radiador de 140mm y el software CAM una app que te permite configurar tu Kraken X41 desde tu teléfono móvil es decir, yo desde el móvil puedo controlar el tema de la refrigeración líquida si, estos son los hacks del ordenador ahí veis que lo que estaba diciendo antes por delante no tiene ningún tipo de disqueteras ni puerto USB ni NAS completamente limpio los puertos tenemos tanto arriba como por detrás como enseñe antes y bueno, este es mi nuevo ordenador con el cual ya voy a estar jugando todos los juegos grabando todos los videos, editando en Sony Mega así que bueno platinitos, es verdad espero que os guste muchísimo este review de mi ordenador tenéis abajo la tienda de Alvisio por si quieres comprar este ordenador o algún componente y nos vemos en el siguiente video espero que os guste muchísimo y adiós ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!